El segundo de Argentinos. ¡Viva por otro! ¡Barbosa, gol! ¡Gooooool! 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 ¡De Argentinos, Argentinos, Argentinos! Ahora Facundo Barbosa Definió Bárbaro en el mano a mano Con el arquero está muy mal parado Estudiante de San Luis Barbosa va... Romero, Cabrera, Solito en el segundo palo Barbosa, sí, 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 sí Gol, 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 gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Barbosa! ¡Gooooool! 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 Con alguna dificultad está tratando de correr Bertolo, eh Barbosa, Barbosa, el pase de Barbosa para Romero ¡Ahí está! ¡Oooool! ¡Romero! ¡Goooo! Con el 17 tengo a Doy Cruz ¡Esto, esto lo de Doy Cruz! ¡Atacan, Opsay! ¡Adelantades! Contesta Badaloni Se viene en tomba ¡Mirá vos como encontró espacios Barbosa! ¡Qué buena pelota metió Barbosa! ¡Llega Roussier! ¡Zurda! Barbosa, Salvaggio, Barbosa pasa Atención, viene Cabrera sobre el sector derecho Barrio por adentro, Macanistán también La tiene Barbosa, va enganchando, pierde Salvaggio Este es Barbosa, sigue Barbosa Que entró, viene, metió para Benete Por el momento creí ver a Redondo Otra vez con la camiseta de Argentino Se viene otra vez Argentino, que buena pelota para Rueda Sí, boche, sí, boche Más adelantado esta media Y el ataque está Atención, se viene Romero Barbosa, busca Barbosa Pico Cabrera, mirá que rápido que es Viene el Enche Cruzando Val, metió la pelota para Barbosa Se viene, atraviesa Argentina Corre Barbosa, va Barbosa, metió así para Quiroga Rantosa, sale bien En cinco la hizo bien Barbosa, Romero va para adentro Fidelices que Barbosa le va a dar Barbosa la metió para Romero Andoval juega para atrás, Rolón Rolón para Barbosa, Barbosa para Fidelices que es buena Fidelices que Se defiende Sandoval por la derecha Este prefiere jugar hacia el medio con Barbosa El cambio de frente para Toledo La domina Siete, muy bien Siete malo que dice Jone Merlos El cambio de frente para Cabrera Cabrera y Espo... Capón 2012 y Canadá 2015 Y estuvo también en los Juegos Olímpicos Y se viene Fidelice, que atención Y se viene Fidelice, que atención Y se viene Fidelice Balbicho Barbosa, se mueve el reloj Barbosa, se va a meter Cabrera Atajó Campuzano Nández Roba la pelota Barbosa Toca Barbosa Firme para quitarle Campuzano Lleva Jorman De nuevo para Rodríguez Viene a presionar muy bien Enríquez Y viaja a lo Mónaco Y se lo va tomando Cardona Ya pasó muy bien Bertolo El quite de Alaniz Corrige Cardona Castelania maga un centro No lo concreto La puede entregar para Leandro Díaz Adelante y terminó perdiendo con Barbosa Y la busca ahora Pavón Pierde Pavón Lo comieron Barbona Métese atrás Ferreira la tiró larga La tiró Morales Va Morales A ver que hace Morales La va perdiendo a Morales El envío de Ardo para Cabrera Piqui va Piqui va Cabrera Larga pasa y va La hizo bien Ruiz Que hizo meterle el caño Justo Barbosa Buen relevo de Lucho Arruelón Lindo caño Y se ve Lucho Le pega bien En esto la combinación Entre el vice-culti Que va a gustar Es fundamental Basta cuestión de A Jot Tocaba Barbosa Álvaris Buena salida de Barbosa Mago de Cruz 38 y un poco más Cobos Subtúna en segundo tiempo Barbosa Allí va El habilidoso Barbosa Toca para Buschaudo Otra vez para Barbosa Y la rey que viene de convertir Frente a Tigre Barbosa Barbosa Bueno, le agregamos Montero Barbosa 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 Pasó Barbosa Continúa Barbosa Hacia adentro El pase Llegó Benítez Al medio Venía para Barbosa Esa Facundo Barbosa Que traslada Se vienen argentinos ahora Lo persigue Fernando Gaibor Barbosa Encara Barbosa Se frenó Y la rey Va y la rey Para el medio Para Méndez La toca atrás para Barbosa Barbosa la metió Para el arregue Sigue el Benítez La quiso meter Para Pagón Y no pasó Presionan antes Se viene Barbosa Qué lindo hasta el final 46 minutos La viene buscando Barbosa Se levanta Barbosa La mete para González Barbosa Se suelta Barbosa Puede estar el primero Aseguido Intometero para Moyaro La intercepción de Barbosa Capó bien Barbosa La hizo Viene para buscar Oroz Llegaba Todura No puede con Barbosa Sale bien El 5 La hizo bien Barbosa Romero va por adentro Bien El 17 Este Barbosa Le va a dar El fin de semana Se define todo Cuando piense Viene buscando Barbosa Y el primero Barbosa Tapó Barbosa Coraco Le quedan los centros Para atrás Barbosa Sí, 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 sí Tapó También Cabrera La mete en el área Remate de Barbosa Señores Viene Cabrera Buena esta Centro de Cabrera Para Martínez Señores Tiene el segundo Tiene el segundo Este es Romero Barbosa Qué pelota Qué tapón Este es Romero Este es Romero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.